Que si aparte de ti la desesperación, que si aparte de ti la angustia, ese momento tan desesperante, apártalo de ti, recibe la paz de Dios en tu corazón, que nada te turbe, que nada te desespere, que nada te inquiete. Es el Dios Todopoderoso el cual debe de habitar dentro de ti, y que esas desesperaciones que provocan tantos pensamientos, y pensando rápido, cometiendo tantos errores, que si aparte de ti todo eso, es tiempo de que Dios florezca con su Espíritu Santo. Él te da la paz, la fe, la perseverancia, el dominio propio que tú necesites en este momento. Vamos, comiénzale a creer a Dios, no le hagas caso a las voces negativas, no le hagas caso a aquellas cosas que quieren venir a desesperarte, donde produce nervio, y donde hay tantas cosas que tú haces, donde ahorita está pensando en el error que cometiste, por eso es necesario tener paz, pensar la cosa antes de hacerla. Cuando tú y yo pensamos antes de hacer algo, entonces es una persona sabia, porque el Espíritu Santo es lo que quiere hacer contigo, pero el desespero, el desespero quiere venir a dominarte, el desespero quiere hacer las cosas como, luego tú sentar y decir, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué torpeza fue que cometí? Por eso es necesario que usted tenga paz en su vida, es necesario que el Espíritu Santo habite en ti, y usted diría, ¿pero cómo puedo tener el Espíritu Santo para que me dé paz? Repira profundo, repira profundo, que la ira ni el desespero se aproveche de ti en este momento, repira profundo, descansa, date un baño si es posible, pero es necesario de que usted tome las cosas con carma, que si ven un vehículo y toma una decisión con tu pareja y ya rápidamente quiere hacerlo, no, no te desespere, que no es el momento correcto de tú desesperarte, no es el momento correcto de tú tomar esa decisión, precisamente en ese preciso instante, es necesario de que tú te mantengas con carma, es necesario de que tú respires profundo, es necesario de que dialoguen, vean el factor o vean la bendición, debe ver las dos cosas para tomar una, y cuál sea mejor, con el mejor motivo para hacerlo correcto, por eso es necesario no te desespere, repito, no te desespere en ese mover, recuerda que el día trae su propio afán, si, su propia desesperación, pero tú no la tome, tú mantente con carma, tú mantente ligero, tú mantente suave, no vaya a desesperarte, hemos visto tantas personas que fracasan, al cometer errores, poner empresa en lugares que no son correctos, o no pensar, porque a ti no te gusta escuchar lo negativo, tú dirías, no te gusta escuchar lo negativo, y tú dices, perfecto, va a ser así, 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 y tú crees que Dios está en el asunto, cuando Dios está en el asunto, Dios ve las soluciones que van a ser correctas, Dios ve lo positivo, pero no es que tú solamente estás viendo lo positivo, también debes ver la otra cara, una moneda no solo tiene una cara, tiene dos, la parte atrás y la parte adelante, y así mismo son todas las cosas que tú vayas a desprender, tiene que ver como lo negativo, como lo positivo, y si siente que con lo positivo hay mucho avance, pero también tiene consecuencias, entonces toma decisiones, piensa, ora a Dios, para que el desespero no te domine, el desespero está dominando millones de personas que cometen errores, errores que cometen, toda la muerte, todas las cosas mayormente que ocurren en la tierra, como problemas, mayormente son generados por el desespero, el desespero y las emociones y la ira, son tres amigos que se acompañan, por eso es necesario que tú conozcas que no debes de desesperarte, cuando tú le das ese lugar al desespero, que cualquier momento es un desespero, es una cosa que te coge, fácilmente vas a vivir una vida de fracaso en fracaso, pero cuando tú le das la oportunidad al Señor, a que entre a tu corazón y edifique tu vida, el desespero no podrá dominarte, no desespero, tranquilo, yo sé cómo dominarte, esto no se puede tomar así, vamos a sentarnos, si es posible relajarnos, dialogar, si es posible mantenernos ahí, pero el desespero no es bueno, te lo doy como consejo, el desespero no es bueno, aparte el desespero de ti, aparta lo de ti, si en este momento está desesperada, si en este momento está desesperado, quiero hacer una oración por ti, porque sé que Dios va a hacer grandes cosas a tu favor, sé que el Dios Todopoderoso se va a glorificar en este momento, sé que el Dios Todopoderoso va a hacer su obra en este momento, por cuanto va a alejar de ti, todo aquel desespero que ha querido dominarte, dominarte, Espíritu Santo de Dios, en este momento Dios amado, bendigo la vida que me está observando, amado Dios, bendigo su casa, bendigo todo lo que le rodea en este instante, te pido Señor que aleje el desespero, te pido Señor que aleje toda ansiedad de desespero en este momento, aleja Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret, otorgo y declaro que el enemigo se aparta de ti, para traer confusión a tu mente, hacer que te vaya de casa, o cometer otro error, poner un negocio que no va a ser lícito, viéndole todo lo negativo, y quiere alegrar lo positivo, agregar lo positivo y alegrarlo a tu manera, pero el Señor te dice, no es ser tiempo, piensa, dice la Biblia que aquel que va a construir una torre, primero se sienta a calcular, a ver si su gasto son justo, para comenzar a elaborar, así debe ser la vida de un cristiano, el desespero no nos puede dominar, sino que debemos de pensar, analizar, y correctamente hacer la cosa como se deben, así que en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Padre, aleja todo desespero, aleja Dios mío en este momento, en el nombre de Cristo, Padre amado, tú puedes Dios, y sé que en este momento tu amor se está glorificando, sé que tu poder se está manifestando en este momento, Señor Jesús, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios digno Dios, y sé que para ti no hay nada imposible, amado Dios, sé que tú comienzas a glorificarte, amado Dios, oh Espíritu Santo, sople Espíritu de Dios, comienza a llenar Espíritu Santo en este momento, Padre, aleja todo espíritu de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, muévete Señor con poder, muévete con garantía Espíritu Santo, porque para ti Dios no hay nada imposible, es en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, muévete con poder, Espíritu de Dios sana, Espíritu de Dios limpia, Espíritu de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres un Rey de Rey y Señor de Señores, Padre, te damos gloria, Padre, te damos exaltación, Padre, te damos honra en este momento, amado Dios, oh bendito sea tú Jesús, sé que algo está sucediendo en este momento, todo aquel desespero que ha querido dominarte, se aleja en el nombre de Jesús, repito, se aleja en el nombre de Jesús, Dios se está moviendo a tu favor, vamos, crele a Dios, Dios se está moviendo a tu favor, algo está ocurriendo en este momento, el Espíritu Santo de Dios se está glorificando en ti, el Espíritu Santo de Dios se está glorificando en tu vida, oh amado Dios, en este momento, gracia, oh amado Dios, en este momento te damos gloria, oh amado Dios, en este momento tú te glorifica con poder, es en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, comenta en este momento cuál era tu desespero, vamos, comenta en este momento cuál era tu desespero, aquella cosa que en este momento no estaban produciéndose a nada bueno, y que ahora está pensando que en sí va a cometer ese desespero, y va a cometer ese fracaso a causa de un desespero que estaba manipulando tu vida, vamos, comenta en este momento, mi arma te da alabanza Jesús, deje ese comentario en este momento, y Dios va a hacer cosas grandes contigo, yo lo creo, yo lo creo, se va todo desespero en el nombre de Jesús de Nazaret, repita profundo, amén, quiero que en este momento, si sientes que este mensaje habló a tu vida, entonces, si sientes que este mensaje habló a tu vida, entonces, quiero que compartas este video con alguien, quiero que tu vida sea edificada, y que en el nombre de Jesús Dios haga grandes cosas contigo, dile a cinco personas que se suscriban a este canal, para que tu vida pueda ser bendecida, porque está multiplicando el reino de los cielos, y aquí se habla de Dios, y esta es la casa de Dios, sí, a través de tu teléfono el Señor te está, está usando, a través de tu teléfono está, alimentando tu vida diariamente, espiritualmente, bendiciones, amén, y amén. y amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.